grabando. Bueno, tardo 4 horas, 40 minutos y 15 segundos en hacer un recorrido a nado. Si lo hago durante 4 días seguidos, ¿cuánto tiempo habré nado en total? Venga, lo hago 4 días. En principio es muy simple, solo tengo que multiplicar. Serían aquí 60 segundos, aquí serían 160 minutos y aquí serían 16 horas. Pero ese número no está en sexagesimal. ¿Qué tengo que hacer? Restar ¿cuánto aquí? 60 segundos y aquí sumo 1 minuto. Entonces tengo 161 minutos, 0 segundos y 16 horas. Pero este número no está todavía en formato sexagesimal. Ajá, resto 60 y me queda 101 minutos. Todavía no me vale. ¿Qué hago? ¿El qué? Ah, vale. ¿Y esto quién te lo ha enseñado? ¿Eh? Yo creía que no lo ibas a saber. 16 horas, 41 minutos, 0 segundos. Pues ese es el tiempo que me tiró nadando. 16 horas. Fácil, ¿no? 16 horas. 16 horas.